Hola a todos, el objetivo de este video es enseñar la herramienta de extruir, que es un tajo directo en la letra E. Para ello, bajé de internet esta pieza, que seguramente es un soporte, no dice el material, lo único bueno que está en las medidas en milímetros. Entonces, la idea es, obviamente, diseñar esta pieza desde cero, basando en las medidas que está acá. La lógica para trabajar la extrusión es saber las medidas generales. En este caso, voy a empezar trabajando de una vista superior. Es como si yo tuviese esta pieza, la miro desde arriba. Entonces, voy a crear un sketch desde la parte superior. Ahí, fíjate. Entonces, acá hay una medida de 100 por 40. Aquí están los 100, que es, digamos, el largo de la pieza, ¿no es cierto? Por 40 y tiene una altura de 10. Entonces, lo primero sería trabajar con un rectángulo de 100 por 40. Acá en crear, está la herramienta rectángulo, que yo accedí directamente a ella en el acceso directo con esta herramienta, estos tres puntitos que aparecen acá. Aquí lo voy a desactivar. Ahora lo voy a activar. Entonces, ahí está el acceso directo. Rectángulo al centro y trazo un rectángulo sin medidas. Ahora recién vamos a extruir. Entonces, aquí sería una medida de 100, ¿no es cierto? Por esa medida y por 40. Entonces, tenemos 100 por 40. Tenemos esta base. Acá habría que ver el radio. No sé si lo está marcando, señalando, pero bueno, eso lo podríamos sacar al final. Ahora vamos a alguna altura. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con la herramienta de extruir. Termino el sketch. Ahí tengo nuestro rectángulo en 2D. Letra E o extruir. Entonces, acá. Ahí podemos tirar la flecha hacia arriba o hacia abajo. Da lo mismo. En este caso son 10 milímetros. Ahí tenemos 10. Ok. Ahí tengo la base. Es como si estamos construyendo de a poco. ¿No es cierto? Ahora aparece acá. Claro, aparece acá. El radio aquí es de 20. Porque aquí están los 20, ¿no es cierto? A 40. Entonces, vamos a ocupar una herramienta que se llama un fillet. Entonces, yo me ubico acá y acá. Si fijan. Y colocamos 20. Entonces, ahí estaría nuestro redondeo. Entonces, estamos construyendo esta base. Ahora esto. No sé si me está indicando la altura. Parece que está justo alineado el 20. ¿Se fijan? Entonces, vamos a crear un sketch. Vamos a trazar aquí una circunferencia casi con el límite acá. ¿Se fijan? Entonces, aquí yo busco un rastreo. Vamos a ver si es cierto. Y esto es de 10. Ahí tenemos 10. Entonces, vamos a ocupar nuevamente la circunferencia o letra C. Y vamos a hacer lo mismo. Ahí está justo. Y tenemos 10 nuevamente. Vamos a acotar. Tienen que haber 60 entre esta medida. Entonces, D. Ahí están los 60. Está perfecto. Y lo otro, bueno, lo otro estaría bien. Entonces, acá la perforación, bueno, nos dice que es pasante. Vamos a suponer que sí. Entonces, letra E. Entonces, la instrucción no solamente significa darle un volumen, sino que si yo, en este caso, empujo la flecha hacia abajo, estoy cortando. Entonces, esa es la gracia. ¿Se fijan? Ahí aparece cortar. Si yo subo, es unir. Entonces, abajo cortar. Entonces, ahí tenemos eso. Ya tenemos la parte de la placa. Ahora acá dice 10.20 por altura 2. Entonces, vamos a crear este corte que está a lo largo. Me imagino que está a lo largo. Tampoco lo indica porque no hay un abatimiento en las piezas, ni tampoco hay un corte, ¿no es cierto?, total que me permita verificar si es así. Vamos a suponer que pasa hacia lo largo. Entonces, ubico esta cara. Tengo la cara ahí. Acá estamos a 10 de 2 y a 20, ¿no es cierto?, el ranurado. Entonces, voy a crear este rectángulo de dos puntos y me voy a ubicar por acá y voy a lanzar esa medida. Lo primero, la altura, si está correcto esto. Aquí serían 2 milímetros. Después, dice que hay 10 al fondo. Entonces, de aquí, acá tienen que haber 10. Ahí están los 10. Y después dice que esto tiene 20. Entonces, acá, 20. Ok. Tenemos ese rectángulo, ¿se fijan? Terminamos el sketch y ahora vamos a extruir. Entonces, ahí tomamos las dos partes y vamos a extruir pasante y en este caso estamos cortando. Ahí dice cortar. Entonces, tenemos esa pieza. Se fijan por debajo y por arriba. Ok. Ahora vamos a dibujar la parte de la pestaña que yo lo voy a mirar desde la parte trasera de la pieza. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, vamos a ver las distancias que hay. Me parece 35 a la... aquí a la circunferencia. Entonces, voy a dibujar una circunferencia por acá arriba. La voy a dibujar acá arriba. Da lo mismo. Primero, la circunferencia tiene... acá dice radio, botón derecho. Entonces, ahora puedo cambiar a radio, ¿se fijan? Y ahora a unos 20. Voy a minchar ahí. Y ahora a unos 20. Uh, parece que me digo que... Ah, es el radio de afuera. Esto es 15, perdón. Esto es 15. Entonces, aquí el 15. Ahí sí. Después tiene un radio central. Eh... Rayo 15. Ah, perfecto. Esto es 20, perdón. Esto es 20. Estaba bien. Estaba bien. Y después acá una circunferencia central. Entonces, esto lo vamos a cotar. Y esto tiene un diámetro de 15. Ahí sí. Entonces, ahora... Eh... Es tangencial la... Esta línea que está acá. Lo vamos a bajar. Ahí que pase. Puedo... Acá puedo repetir nuevamente la herramienta. O la puedo pinchar. O la tecla L. Y bajamos. Entonces, ahora... Estamos acá. Ahora, eh... Vamos a extruir esto. Entonces, se puede extruir por parte. Por ejemplo, eso con eso. Estuvimos acá. Eh... A 10. Entonces, menos 10. Y falta el radio de acá. Entonces, el radio con esta herramienta. Un fillet. Y arrastramos. Y colocamos 10. Ahí estaría nuestra pieza. Creo que... Ay... Parece que aquí cometí un error. Pero esa es la gracia. Mira. Eh... Esta altura es muy amplia. Entonces, como yo modifico esta altura. Que, obviamente, estaba mal realizada. Entonces, Veamos qué herramienta fue. Por ejemplo, este editorial. Si yo quisiera cambiar una medida. Por ejemplo, acá. Botón derecho. Edito el sketch. Entonces, vamos a acotar. Que de acá. Hasta acá. Ahí 50. Y tienen que ser... Si no me equivoco. 35. Aquí, claro. Aquí hay un error. Porque dice 35. Vamos a hacerlo como indica la figura. Entonces, vamos a ver si... Voy a hacer una línea de ayuda aquí. La voy a dejar ahí. A ver. D. Vamos a ver si funciona. Creo que no. Porque cometí otro error. Porque la línea la tiré en diagonal. Eso está mal. Porque ahí dice 0.5. ¿Me fijas? Entonces, lo vamos a suprimir. De hecho, quisiera hacer una acotación. Esto está muy mal acotado. Esta parece... Este 35. Claro, está al centro. Es una proyección que hay acá. Pero se ve como que estuviera tangencial. Entonces, claro. Dimensión. De aquí a acá. De acá. 35. Entonces, ahí 35. Se fijan. Bajo todo. Termina el sketch. Y automáticamente se modifica. Entonces, si uno quisiese modificar alguna medida. O algo. Lo hace de acá. Cuando es una operación. Botón derecho. Edito la operación. O edito el profile del sketch de la operación. Entonces, esto está listo. Lo vamos a guardar. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar soporte. Vamos a suponer que un soporte a 0. Lo vamos a guardar. ¿No es cierto? En proyectos mecánicos. Un save. Esto. Lo voy a agrandar. ¿Se fijan? Voy a abrir mi data panel. Ahí está. Proyecto mecánico. Vamos a ir a donde está. Acá. Entonces, esto tendría que estar acá abajo. Debería estar por acá. Ahí está. ¿Se fijan? Proyecto mecánico. Ahí estaría nuestra placa. Bueno, ahí enseñé cómo se destruye en una primera parte. Bueno, amigos. Eso sería todo. Gracias por su atención.